A Villavicencio, Joropo de Héctor José Vargas Sánchez A Villavicencio voy al festival de la canción Con un joropo en los labios y una hembra en el corazón Voy a exhibir mi caballo, mi soga y mi valletón Y un revólver 38 que llevo en el cinturón Y un revólver 38 que llevo en el cinturón Llevo morena la piel pues me la ha quemado el sol Y callecidas las manos porque vieillanero soy Llanero de los que un día por salvar a la nación Con Guadalupe Salcedo gritamos revolución Con Guadalupe Salcedo gritamos revolución Quiero en este festival embriagarme de emoción Con Aguardiente y Anero al ritmo de un galerón Regresar luego a mi rancho donde llorando quedó Por mi ausencia una mañana la hembra de mi corazón Por mi ausencia una mañana la hembra de mi corazón